Comunidades como Las Aguas, El Frutillo, El Cerrito y San Bartolo de los cantones Sucre y Rocafuerte son los más afectados por la creciente del río Chico y Puerto Viejo. Todo el valle por aquí se ha perdido las arroceras, todo está lleno de agua así como usted ve aquí. Jacinta Delgado es jefa de una de las 150 familias de la comunidad y cuenta que lo han perdido todo. Cuatro hectáreas de arroz están bajo el agua y hoy solo las deudas han quedado. Entonces esa es la preocupación de nosotros, la deuda que tenemos en el banco y que ya se nos aproxima en junio para pagar. Más de 3 millones de dólares creen los agricultores que tienen de pérdidas en estas 1500 hectáreas. Un claro ejemplo son estas tierras, 6 hectáreas de arroz y el 50% está totalmente perdido. El oficio de los agricultores por el momento en la comunidad San Bartolo es tratar de salvar lo poco que ha quedado mediante el buceo. La esperanza es recuperarse en el verano y de las autoridades requieren el desasolve del canal de riego. Aquí me escojo las palabras del señor presidente, como duerme tranquilo el alcalde, los concejales, las autoridades de nuestra parroquia. Nosotros mismos nos salvamos porque de parte de ellos no tenemos ninguna ayuda. Pero por si esto fuera poco las inundaciones no solo es en los cultivos. El agua llegó a las casas y con ello la presencia de mosquitos y decenas de comuneros enfermos. Al agua de ser también porque si no estábamos así, ya hay las inundaciones y ya comenzamos a enfermar. Esto mientras crece el caudal de los ríos en Manaví. La presencia de lechuguinos y palizadas, así como el fortalecimiento de compuertas en los canales, lo realiza el gobierno provincial con la ayuda de maquinaria. Egma Naví, Caterina Zambrano, Ecuador TV, su televisión pública.